hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo episodio el segundo de The Wild Eight vamos a ver qué tal se nos da yo creo que estamos a punto de morir estamos con Oliver pero creo que estamos muy mal estoy aprendiendo a utilizarlo estoy viendo en blanco y negro hay comida 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 tú estás con el hacha o no estás con el hacha donde es que crafteo yo que no recuerdo a ver con la B craft 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 el workshop el workshop está mi workshop se ha volado bueno vamos a hacerlo aquí vamos a hacer se ha quedado pegado pero vamos a hacer un hacha el hacha sería esta y F vale ahora sí es que antes no lo tenía puesto bien ahora sí es más fácil vamos vamos final place adjust the generator pues me tocará caminar a ver dónde lo podemos poner si quieres jugar conmigo ya sabes este juego es cooperativo yo siento mucho que le haya bajado la música voy a subirle un poco el sonido de la música porque creo que vale la pena y me di cuenta después que hice el gameplay ayer y lo estaba escuchando así que lo siento mucho vamos a poner con 39 para que no moleste tanto vamos a ver si se puede vale en teoría debería estar la música vale había cometido también otro error en el anterior que dije que el día era menos uno no es día guión uno era antes ahora es tres este no sé si los champiñones estarán cocidos voy a subirle más a la música ok no sé si los champiñones estarán cocidos ah sí mira vamos a usarlos y vale pues de madera tenemos de piedra tenemos algo y vamos a buscar comida yo debería buscar comida este de comida entiendo un conejito vamos a usar esto a ver estamos dando vueltas aquí esto no puedo pillar nada qué pena porque hay muchas cosas esto no sé que si es sangre o que es hey este mushrooms estos son este cómo se llama esto hongos champiñones tú pícaro cómo se usa esto cómo se usa así le hago un drag o no mira que puedo cambiar de arma vale y este no va a ser de noche pero no tengo comida cómo me pasa ese bicho yo me imagino que con esto throw in rock throw in rock pues nada la madera bueno es 8 pm del día 3 estamos sobreviviendo si quieres jugar conmigo ya lo sabes tan solo tienes que apuntarte a ver find a place to use the generator el generador pues no me estoy congelando el generador lo que hace es dar y este calor no me sirve a mí yo creo que no pero aquí había un calor este este generador lo que sí es dar electricidad pero no sé dónde esto para qué sirve o sea qué podemos hacer esto no tenemos no tenemos esto no tenemos no hace falta los tendones vamos ah tienes que comer es que no me lo quiero gastar bueno vamos a poner aquí maderas 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 como hago para usar esto cambio get it for water ok pero que tengo ya las piedras espera espera como cambio de con la x puede ser si 4 3 4 ya ya otra historia vamos a guardar aquí las 25 este que más me puedo hacer ropa hey tomelo hago de madera que gracioso una armadura trampas para conejos esto no lo había visto yo comida de conejos healing slays es in sales uy casi puedo hacer upgrade no me falta que madera para hacer un upgrade pues vamos a hacer upgrade bueno espérate espera 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 v y me puedo poner los zapatos y me puedo poner esto ¿esto qué es? ¿qué será eso? vale pues nos vamos a hacer upgrade ¿cómo era? ¿qué hice? aquí ¿no? no ¿cómo hice? aquí upgrade upgrade no todavía no no cogí la madera vale ahora sí ¿no? upgrade uh ya soy nivel 3 yo creo que no hace falta poner tanta madera no funciona así creo porque me estoy tratando de dar cuenta ¿qué iba a decir? pues tengo hecha varias cositas me faltan los tendores creo que soy nivel 3 ¿o no? ah sigo siendo 2 me falta la madera oh oh vamos a poner esto a ver ¿qué puedo hacer? si veo por ahí un conejito voy a poner la trampa más la trampa la voy a poner aquí yo creo que esta vez voy a morir señores ay me voy a empezar creo que voy a morir si no consigo algo que comer unas berries berries hey berries vamos vamos come vamos come chameñones he escuchado hey esto puede ser peligroso puede ser peligroso de arriba me huyó una vez así que por lo tanto voy a morir yo lo que no entiendo si tengo esto ¿por qué no tira piedra? no puedo tirarle piedra voy a morir si no como voy a morir hey ven dame un poquito de carne un poquito le tengo bajada la vida corre 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 por tu vida corre por tu vida porque no sé dónde me estará llevando hey y encima fallo lo tengo al lado y encima fallo ahora sí la vida la tengo muy baja señores esto no da más qué pena párate ven michu michu vente voy a caer voy a caer voy a intentar llegar al avión voy a intentar llegar al avión no sé dónde voy a caer no sé dónde voy a caer bueno señores he muerto he muerto aquí tengo me imagino el generador tengo piedras vamos a ver ahora dónde aparece ahora dónde aparece vale vamos a buscar ver si me puedo hacer un hacha ah no primero tengo que hacer la máquina esta la máquina de trabajo la mesa de trabajo que se hace con manera hacer de noche otra vez no me digas 6 de la tarde uff y las cosas las perdí vamos a ver si consigo el cuerpo en algún momento voy a buscar más madera lo normal porque necesito hacer no solamente piedra el hacha sino también y por qué se quita si usted se quita no creo venga vamos a poner este aquí este aquí hombre y ahora que estaba vestidito y todo me puse los zapatos ay que me da rabia me da mucha rabia bien a ver es lo que tengo lo mal generador me sigue diciendo que tengo que buscar un sitio para ponerlo pero primero quiero buscar comida bueno según lo que parece bueno son las 10 de la noche es tarde hice el fuego y no estoy allí vamos al fuego a ver si me puedo hacer otra vez los zapatitos no puedo ah otra vez vuelvo a hacer nivel 1 vaya por dios o sea cada vez que mueres eres ese nivel a ver dónde es que está el nivel antes lo había visto antes lo había visto mira un shelter es una cabaña no cabaña como una especie de iglú qué significará esto ah para cazar para cazar un skill point aquí y tenemos gatling bien mira tenemos una mochilita o sea para más se me proyecta esto tenemos dos puntos ay y podemos dormir ok vamos a dormir que gano durmiendo click to sleep for two minutes eliminate cold and hunger ah elimina el frío y el hambre y duerme por dos minutos hey si estabas durmiendo tío no puedo dormir no tengo no está el fuego a ver qué es esto ah solo un puesto más no qué es esto esto no lo puedo usar qué es esto una pobre mochilita ahí un dos tres cuatro oh sí bueno qué sé yo creo que no tengo madera no tengo madera voy a morir así tan rápido no creo empezando es verdad que ese juego es muy extremo es muy extremo se invita a jugar conmigo ahora me voy a morir pero no porque yo quiera me voy a morir me gustaría morir en la cama en la cama va a morir ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale vamos a buscar ay mira ahora tengo aquí madera ey el el hacha importante bien lo bueno de la caja es importantísima la caja mira mira vale este vamos a buscar el otro cuerpo ay mira el pico el pico ok el cuerpo que hay por aquí a ver si sirve de algo o no vale vamos a buscar el otro cuerpo el primero vamos a ver si la trampa sigue activa ah me gustaría ver si puedo hacer espera 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 esto aquí sí vale y hacer y hacer esta cama esta casita puedo sí vale ahí vámonos vámonos rápido 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 porque se hace de noche muy rápido ok vamos a ver si consigo el cuerpo y no sé dónde está ey hongos ey la trampa funcionó creo porque ahí vienen dos patas de conejo vamos a llamarle pata de conejo creo que era carne de conejo pero no sé estaba en una montaña el cuerpo bueno ya sé como se pilla el conejo estaba como en esta montaña ¿puede ser? vamos a ver uff que no me da tiempo ni de ver el mapa es muy extremo como veis hey berries bueno 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 el juego está super bueno creo que era esta montaña ¿puede ser? hola pues esta montaña vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ver que conseguimos porque mira en el mapa estamos aquí yo creo que murió por allá arriba anteriormente una boca madera ¿qué es eso? un rinoceronte no un rinoceronte un oso o no sé qué es una maderita venga más rápido hombre de verdad son las 5 pm pero es que se hace muy rápido de noche aquí lo que es ay esto era para hacer algo de vida ¿no? vale pues vamos a hacer más trampa de conejo tengo la comida de conejo oh vamos a pasar una buena noche dice que vamos a pasar buena noche vámonos ¿qué haces aquí? uh rápido rápido que te cae la noche no tienes ni como hacer un fuego eso es bueno tenemos que hacer fuego Alex una antorcha o algo así uy ¿cómo saltas? para arriba arriba tronco ¿qué haces? uy se ha roto todo el cuerpo va a morir no me digas no me digas que vas a morir esto sí que sería el colmo cómete dos perfecto estamos muy cerca del avión es aquí es aquí llegamos vamos pongo aquí a cocinar los pollitos los pollitos ¿dónde va? ¿dónde va? está listo me lo dispara el desgraciado ¿cómo se ha girado a cámara? que no recuerdo bueno no lo vi ¿qué hace? ¿qué tiras? cómete algo este es el que está cocinado dios mío hey ¿por qué no tiras? a ver este comer voy a tirar algo por aquí ¿cómo se gira la cámara? a ver no sé girarla se tira cosas por lo que veo tira cosas ahhh tira cosas con esto será ¿qué tiro? a ver ¿la piedra? ¿qué es esto? tira una piedra y ya no 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 espera pero vamos a hacer esto ok vamos a hacer el stick que creo que es para el fuego los zapatillos no puedo tengo que hacer una braid ok madera vale 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 a ver ah esa sí ok ya te he pillado venga vamos a ver ya por lo menos esta noche la hemos pasado muy bien mira como creo que voy a morir y voy a guardar aquí esto ¿verdad? me voy a guardar esto para decir el próximo el próximo que despierte lo tire bueno gente ¿qué te parece? voy a dejar el gameplay hasta aquí espero que le des like yo voy a tratar de salir de aquí es que estoy como atrapado porque mientras no puede conseguir comida uy me he roto esto esto significa que me estoy quedando sin esta piedra importantísima vale mientras significa que yo siga aquí pues si no me puedo mover está bien difícil voy a intentar ver qué puedo hacer a ver esto era así ok vale ya tengo la torcha ok vale pues nada como dije lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like si te ha gustado compártelo importantísimo coméntalo ¿quieres jugar conmigo? abajo de ese gameplay tienes mi nombre de Steam y si no pues me lo preguntas y te lo digo no pasa nada que lo que quiero es jugar podemos jugar hasta 8 personas y creo que hasta se puede tener un servidor privado por lo que leí en el blog de los desarrolladores pero no estoy muy seguro bueno gente espero que lo hayas pasado bien nos vemos en el próximo gameplay gracias por tu tiempo gracias por estar ahí dale like dale like nos vemos chau pásalo bien chau 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 chau